¡Suscríbete al canal! Hoy es viernes 13. Eso significa que hoy comienza la Navidad embrujada. La Navidad embrujada. Viernes 13 en diciembre. Navidad embrujada. Oye, estaba pensando un poco en esta tontería de la Navidad embrujada. ¿Cuál sería la vacación perfecta? ¿La celebración perfecta? O sea, esa vacación que tiene lo mejor de las celebraciones que tú más aprecias en el año. Por ejemplo, a ver, al que le gusta el Carnaval y ama la Navidad, pues la fusión de la Navidad con el Carnaval. Ah, está buenísimo. No, cuando, por ejemplo, que sea el Rey Momo quien te trae los regalos del 24. Está bueno. Las Carvidades podría ser, una fusión. Carvidades. Una mezcla Carnaval con Navidades. Las Carvidades. Las Carvidades. O aquel que disfruta, de repente, de la batalla de Carabobo con la Semana Santa. Entonces, ¿quién entiende que no fue el Igor Gros primero el que dio aquel mensaje en la batalla, sino fue Jesucristo? ¿Quién dijo? ¿Verdad? En general. Oye, pero ahí está en realidad. Ahí vas acá. Eso puede generar mucha producción. Oye, pero es mucho más divertido. Pero de pronto, de pronto tal vez llegue un día en que... Oye, necesitemos, pues, sacar este país de donde está en este atolladero horrendo. Hay que ponerle el alma, el corazón, las 25 horas del día. Entonces, que haya que resumir fechas... Mira, viejo, el año que viene, de verdad, fíjate, no vamos a poder tener todas las vacaciones que solíamos tener en este país. Claro, porque hay que producir mucho más. Entonces, vamos a tener que reducir las vacaciones a dos semanas. Pero todas las vacaciones que teníamos. Entonces, ahí vas a meter. Un compendio, un compendio. Un compendio. Un compendio. Primero de mayo. Día de la resistencia indígena. Y al árbol. Bueno, el día de San José que nos trajan los bancos. Ajá. Y a la juventud. Uy, el día de San José que nos va a hacer una santa a la Navidad. No, pero imagínate. Todo junto en una gran celebración única al año. Pero que no, yo creo que sería complicado. Claro, claro. Sería complicado porque tendríamos que reducir todo rápidamente. Fíjate una cosa. Ahí hay algo. Claro, por supuesto, aquí este gobierno ha intentado sembrar cualquier tipo de comparación con las tradiciones de otros países como una injerencia en lo nacional, como una influencia, este, a ver, que evita el desprecio de lo nuestro. Sí. Cosa que es más estúpida y más retrograda, pues imposible. Porque vivimos en un planeta donde todos convivimos. Y hay experiencias mejores que otras en todas partes del mundo. Y eso incluye la nuestra. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el primero de enero, en muchas partes del mundo, se organizan eventos, por menos en los Estados Unidos, hay una cosa que se llama el desfile de la rosa. Claro, sí. El desfile de la rosa, que es uno de los desfiles más aburridos del mundo. Pero que tiene una cantidad de producción y una cosa que vale la pena ver por unos tres minutos. Hasta que uno dice, oye, ¿por qué yo siento que estoy como empalagado de flores? O sea, hay un momento que tú dices, te dicen, siento como si estuviera masticando margaritas. Pero después de la rumba, el 31 es buena. Es una opción muy buena. Un rato. Pero para quien no hizo nada. No cambié el canal. Te puedes quedar eso después. ¿En un estado de...? Sí, hombre, de... Hipnotización. Que tú no entiendes qué es lo que estás haciendo en tu vida. Es como ir a una floristería y pararse a ver a los sujetos estos traslados de un lado al otro, trayendo ramos, preparando ramos y cosas. Uy, yo digo, el ratón, qué horrible. Pero entonces, ¿qué sucede? Ellos lo hacen el 1 de enero. Digamos, el ratón oficialmente encuentra un asidero en los Estados Unidos. En el desfile. En el desfile de las rosas. Y entonces, estaba pensando yo, aquí en Venezuela, el 1 de enero, no tenemos un evento... Oye, que invite, que reúna a los venezolanos frente a la pantalla del televisor a ver una cuestión que inicie, que marque el inicio del año. Correcto. Porque yo te soy honesto, porque yo creo que nadie lo vería, porque el domingo de enero en la mañana... El año para los venezolanos... Pero fíjate, la prueba de que la gente lo ve está en que todos los años de hace mil años en los Estados Unidos se realiza. Y además se le pone un empeño horrible, y hay unas cosas fantásticas y otras horrendas en el desfile de las rosas, que se hace en Pasadena, en California. ¿Qué tal un desfile de las morillos? Eso a mí me parece muy entretenido. Oye, pero sería demasiado largo. Por eso. Por las morillos, ¿cuántas? ¿Cincuenta y siete mil? Sí. Hay como tres grupos de gaitas, todos de morillos. Mira, lo que pasa es que el año oficialmente para el venezolano comienza por allí como por el 25, 30 de... De marzo. Sí. Entonces no lo puedes hacer el 1 de enero. El 1 de enero no ha comenzado el año para nosotros. Nosotros tendemos un poquito más como el año nuevo chino. Todos los motores apagados. No, nosotros lo que pasa es que los venezolanos pretendemos que arrancó el año, que es otra cosa. Pretendemos, pretendemos. Ahora, que se puede hacer un... Tú llegas a Maiketía, por ejemplo, el 12 de enero, y en inmigración, la muchacha está ahí sentada leyendo a una revista y le dice, señor, usted apriete ese botón, agarre el sello, se sella ahí su cosa, y feliz año nuevo. Se mueve el avión, se monta ahí, apriete ese botón y se vaya. Ah, ya. Usted mismo. Usted mismo. A mí me tocó viajar un 31, un 36 de año en el aire, o sea, despegando aquí, todo el mundo, ay, con aquella alegría, y cuando llegas a España, llegué, ya todo pasó. Ah, claro. Y en el avión no pasó nada. Yo digo, ¿a usted qué les pasa? No, usted, ¿por dónde va, señor? Pero suelen celebrar la 31, la 12, claro, dentro de los aviones. Cuando marca, o en el punto de destino, o en el punto de origen, o sea, se rige por ambos horarios, entonces te marcan la, mira, dan cosas, feliz año nuevo. Este vuelo no lo hicieron. Ay, qué huele más aburrido, Miguel. Oye, pero tú citas al lado, Miguel. No, 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 bueno, pero es que era Irán, ¿qué querían? ¿Ibas a Irán? No, no, vale. Ah, no, no, pues qué sé yo, no me acuerdo ni en qué línea era, pero no, no lo celebraron porque digo, mira, aquí son las 12, ella dice, bueno, Venezuela va a cerrar. Que te vuelvan a sorrir. Aburrido ser la gente. Qué vale la pena viajar en 31. Que cuando aterrizamos en Madrid, yo me pareció como que hubiese que hay una bomba de alcohol etílico y yo me salvé porque estaba en el aire. Y a Madrid iba a España. Sí. ¿Y no celebraron yendo para España? No. A los españoles les encanta el año nuevo. Sí, pero después que yo, cuando llegué ya había pasado. Claro, pero transcurrió mientras estaba en el aire. Sí, sí, pero no hay nada. Oye, te hicieron un truco, Miguel. No, no está durmiendo, ¿no? O sea, mira, fue una cosa bien curiosa. Sí. Llegué ahí y era así. El mundo, señor, mire, uno con aquel ánimo, que mire, uno pasa en un tren para atrás y dice, ¿a dónde quieres ir? Ah, qué tristeza. Pues uno quiere decir un poco más tarde. Ay, qué dolor. No, no, yo quiero ir ahora. O sea, vaya, hay un tren que sale ahora. Lamentable. Ah, sí, sí. Pobrecito de esa gente que tuvo que trabajar el 31 de diciembre en ese avión. Llegó el fin de semana. Sí. Llegó el fin de semana o como lo llaman en el Kino Tachira. El retorno de Winston. Ay. El retorno. De la Winston. Esa sensación de que llegas por el pasión. Eso no es una película de la guerra de las galaxias. Mire, yo espero que no sean crueles de verdad con Winston este domingo. Y las redes sociales, de verdad, se los pido. Como amigos de Winston que son. No, no, no. O sea, cuando ustedes le noten las bolsitas bajo los ojos. Por favor, mire. No se pongan así. Mira, es cierto lo que dijo Chate en el viernes. Tiene bolsita bajo los ojos. No. No, no. No lo hagan. No lo hagan. Y si me ven tuitear a mí eso, no me lo retuiteen, por favor. No lo hagan como amigos. Y si yo insisto, bloqueenme. Bloqueenme. Se nota la sinceridad en tu. Y denme una lección. Una lección que me merezca. Que nunca olvides. Porque yo mismo les dije el viernes que no metieran el dedo en la llaga cuando vieran a Winston. Entonces, por favor, no copien todo lo que yo pienso hacer el domingo. Copien lo bueno, no copien lo malo. Pero es que Chate lo hizo. Y si Chate dice que salte por la ventana, tú saltas. Sí, señor. Ay, mamá. Claro. El retorno del Winston. Por Benevisión. Hablando de la Lotería del Táchira, ¿sabes qué? Ellos organizan, hacen como su nacimiento, su prendida de luces de la calle, de una redoma de allá del Táchira. Y les robaron dos Reyes Magos. No puede ser. Les robaron dos de los tres Reyes Magos. Sí, pero, pero, pero. Primera pregunta, ¿por qué se roban dos de tres? Yo te explico por qué. Yo te explico por qué. Probablemente en Mérida, ¿verdad? En Mérida, faltaban dos Reyes Magos. Y entonces lo que hicieron fue buscar en algún estado donde estuvieran pagando los Reyes Magos. Y se llevaron esos dos Reyes Magos de allá. Y ahora tienen el de dos Reyes Magos que faltaban en esa plaza donde en Mérida la gente se preguntaba. Pero bueno, ¿y por qué pusieron solamente un Reyes Magos? Ahora tienen los tres Reyes Magos. Pero que ellos. Se van a dar cuenta que los de San Cristobal están en Mérida. Porque son diferentes Reyes Magos los de San Cristobal en Mérida. Tienen un aspecto distinto. Yo creo que agarraron esos Reyes Magos y se los llevaron para las vitrinas de las tiendas de Sara. ¿Para qué tan esos maniquí solos y desnuditos para que las cuiden? No, pero no. En Mérida, si meto tienen los Reyes, Reyes Magos. Sí, los Reyes, Reyes, sí. Los Reyes, Reyes. Los Reyes, Reyes Magos. Sí, son de una característica muy particular. Mira, mira, mira la cara de ella, Mario. Tiene idea de lo que le te hablan. Sí, yo te... Mira, mira, Manuel está soplando. No, yo no le hice nada. No, 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 yo no estoy hablando, Reyes, Reyes. Bueno, informa, 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 informa. Es por Reyes, Reyes. ¡Ah! ¡Ajá! Gracias. Buenos días, Yanmarí. Reyes, revisamos el periódico y así nos informamos. Buenos días, Yanmarí. Él fue el que descubrió a Chayang. El nuevo programa de Venevisión para el 2014. Bueno, ¿quién es Yanmarí? Donde Yanmarí lee prensa con mascoticas. No, pero ven acá. Vamos a ver qué titular pisa nuestro hurón Jerry. Oye, qué potencia tiene eso. Deja que camine por encima de los periódicos. El hurón Jerry camina por el periódico. Buenos días, Yanmarí. Hola, Yanmarí. Y un perrito me trae el periódico. John Travolta es un actor que hizo una película que se llama Fiebre del sábado por la noche. Buenos días, Yanmarí. Hoy, por Venevisión. El canal de la imparcialidad. Sería realmente la mejor competencia para la casita de Seymour. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay un problema ahí con eso. Deberían haberse llevado los tres rellamados. Claro, porque ellos los ponen en los nacimientos él en enero. Es verdad. Los nacimientos en diciembre no tienen rellamados. A ti te cosas, Miguel, de verdad. Claro. Y el niño no... Ah, claro. Entonces tú estás diciendo que más bien lo hicieron porque... Sobraban. Claro, tienen que ponernos a los... Ahora, pero dejaron el tipo allí. Uno solo de los reyes magos. Mirando a José y María, eso parece una cosa muy rara. Bueno, pero ¿tú qué estás viendo? La gente de Táchira no debe preocuparse porque el gobierno ya debe estar buscando unos reyes magos paralelos, ¿verdad? Sí. Que puedan hacer el trabajo de estos reyes magos. Corpomagos. 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 Estos reyes magos pertenecen ahora a Corpomagos. Bueno, señores, tengan ustedes un buen día. Sintonizan de nuevo en la mañana. Y esto es La Merda. Bueno, di... Sintonizan de nuevo en la mañana.